ya 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 estás listo bueno el este avión ya aterrizó desde el salvador no puedo creer que él tomó un jet privado para estar aquí en todo más todo en el podcast de daniel y jesús o de jesús y daniel sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo recuerden que estamos en spotify como todo más todo es importante que nos sigan señores también que sigan a jesús arroba el observador de mises arroba soy daniel ramos seguir el canal suscribirse jesús no es así hay que suscribirse claro porque nosotros tenemos que buscar la manera de comer y esto nos da de comer señor pero bueno hay que ir mejorando nuestros espacios ya es un poco poco acondicionado no ponemos tenemos micrófono vamos a poner unas luces mejor para no verme amarillo api o para no ser como un pollito por ejemplo claro pero quien si vino quien si vino nítido nítido en su jet privado fue nuestro invitado salvita bienvenido vean definitivamente ustedes tienen que estar en un programa de televisión me encanta me encanta amén amén pero quien ande de programa en programa eres tú de telemundo de univisión mis universos los live las mises las cosas pero aquí de lo que vamos a hablar no es de eso aquí vamos a hablar si de mis universos pero vamos a hablar de su nombre y de su país del salvador salvador si es así es me invita muchísimas gracias por estar aquí por por atender nuestra nuestra invitación gracias que eres una persona súper humilde súper cercana a pesar de que eres una persona ya famosa súper conocida around the world entonces bueno nada muchísimas gracias al salvador para el salvador y el mundo entero me encanta que diga salvador para el salvador porque la gente tiene que aprender a decir que el país es el salvador eso es verdad eso es verdad cómo te sientes o cómo te sentiste si todos vimos ese vídeo que se hizo viral en las redes sociales cuando anunciaron en el mismo universo por sorpresa de que la sede iba a ser el salvador cómo te sentiste en ese momento que sintió en el minuto cero salvita cuando vio la bandera de su país en esa pantalla o el nombre de su país en esa pantalla de mis universo mira yo te voy a ser sincero yo supe diez minutos antes que lo anunciarán pero cuando a mí me dijeron yo no lo creí porque a mí me dice la que yo estaba al lado del director de mis colombia y de mis chile y cuando me lo dicen pues yo no creí porque yo sentí como que estaban jugando o bromeando pero ya por favor yo va a ser el salvador de yo no creía pero cuando yo voy viendo que el presidente va saliendo ahí yo pensaba que era un comercial pero cuando van diciendo que yo quedé que no lo podía creer era él y me emocioné tanto porque me encanta que tomaran en cuenta mi país como tú sabes que somos países pequeños casi no nos vemos en grandes eventos como ese y cuando lo anunciaron yo estaba súper 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 feliz me encanta muy bien me encanta a mí me da un poquito de envidia sí sí me da un poquito porque no estamos en latinoamérica para ir exacto no bueno no tanto por eso no 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 bueno también sí y porque no se ha realizado pero un poquito de vida en el sentido exacto de no hacerse en venezuela del país que ha dado muchas mis universos en el mundo y y bueno es una envidia pero también hay que aplaudir la astucia del presidente claro para sacar para dar visibilidad a través del turismo y la belleza a su país o sea increíble la visión de futuro que tiene el presidente y la verdad yo creo que tenemos un excelente en ese sentido tenemos como un excelente presidente a la hora de vendernos internacionalmente porque si tú sabes yo salgo por ejemplo aquí en la calle y alguien que yo conozco voy quizás en un uber aquí en miami y me preguntan de dónde soy del salvador de nadie muquele y siempre me están diciendo como el presidente presidente bien bonito ojalá que todo esto también se esté viviendo la verdadera realidad en mi país el salvador que todo esto se viva de verdad y yo estoy ansioso porque realmente yo he llegado a amar demasiado al presidente el salvador y bueno que bueno ya era hora sí sí era hora de que le pasaran cosas bonitas el salvador es verdad es verdad ya era hora y así como debería pasarle a todos los países en latinoamérica y seguir el ejemplo que está teniendo el salvador no solamente concursos de belleza sino en todo el presidente por eso es la verdad que es bastante admirable bueno aquí no vamos a hablar de política pero aquí sí vamos a hablar de la gente del salvador salvita que tiene la gente salvadoreña o que tiene el salvador para mostrarle al mundo a nosotros los fanáticos de los concursos de belleza sabes que me encanta esa pregunta me siento que hasta la piel se me eriza porque a mí me encanta hablar de mi país el salvador y yo te puedo decir que el salvador es un país con gente muy alegre gente muy humilde gente que te va a recibir sin conocerte te van a ofrecer una taza de café sin conocerte te van a sonreír sin conocerte te van a indicar los lugares lindos que tú debes de conocer en el salvador tenemos volcamos rodeados de volcanes rodeados de belleza natural estamos rodeados de de muchas cosas lindas de comida rica que tienen que probar también las pupusas las pupusas la vamos a hablar de las pupusas mira las pupusas tienen que probarlas de harina de maíz tienen que probarlas también de arroz que son de harina de arroz y también tienen que ponerle su salsa su curtido encima pero lo más importante pero yo le voy a decir lo más importante del salvador que ustedes tienen que saberlo que el salvador les va a dar una seguridad más linda porque tenemos un país que han trabajado muy fuerte estos últimos cinco años en proteger a los turistas en proteger gente que te va que te va a decir ven a salvador que no te va a pasar nada porque tenemos un país que ha trabajado muy fuerte en la seguridad y yo estoy seguro que el salvador va a recibir a toda esa gente internacional como que fuera su casa y sobre todo lo van a hacer sentir en casa nayib contrata salvita para que sea ministro de turismo por favor por favor por favor embajador de la belleza durante lo que dura la concentración del del miss universo sería un excelente embajador habíamos una de las preguntas que que te teníamos preparada para ti era sobre las pupusas nosotros de atrevidos a veces la comparamos con las arepas pero en que se diferencian las pupusas somos atrevidos porque son porque somos atrevidos es como ustedes también tienen una pelea de dónde es la arepa si de venezuela o de colombia pero ustedes saben que también es diferente es lo mismo en el salvador en el salvador es totalmente diferente quizá lo único que podemos quizá decir ah quizá se parece por la harina no pero es que pero es que ya van ustedes también se están peleando la pupusa creo que es con nicaragua no nicaragua absolutamente nada nicaragua no tienen eso hay otro país no hay otro país que tiene pupusas no señor las pupusas son diferentes te digo las pupusas son hechas de harina de maíz llevan el chicharrón molido que eso llevan este chicharrón con queso frijoles molidos todos llevan este hay queso con loroco que es una flor que se come en el país y que se la ponen a la pupusa y que le da un sabor delicioso es totalmente diferente la cosa y solo escucharme las pupusas yo sé que las van a amar lo de la flor esa flor que se come me llama mucho la atención se llama lo rojo eso se llama lo rojo lo rojo mira que yo tengo un yo tengo un yo no he probado las pupusas y tengo muy buen amigo salvadoreño que nunca en la vida se ha atrevido a hacerme una pues lamento que no es buen amigo porque no te he llevado a las pupusas yo llevo a todos mis amigos aquí cuando estoy en atlanta vamos a comer pupusas lo llevo a un lugar salvadoreño pero no es igual comerlas en nuestro país claro sí sí sin duda el lugar se llama holocuilta el lugar se llama holocuilta está está vayan todos a comer pupusa para allá salvita si vamos al salvador yo si iría al salvador que puedo visitar para dónde podría yo ir para llevarme un recuerdo icónico del salvador que yo diga esto es el salvador y que cada vez que yo vea el nombre o la bandera de tu país me acuerde de ese lugar me da nostalgia tienen que ir miren tienen que ir al puerto de la libertad que es un lugar que está ubicado en la en el departamento que van a ir a los que van a ir al universo anoten en el departamento de la libertad y también pueden ir a la costa del sol que está ay dios mío la costa del sol se me olvido de esto ubicado en bueno la costa del sol creo que está ubicada en la paz creo no sé no estoy seguro pero en la en la costa del sol es otra playa muy conocida también está el tunco está en lugar las playas yo las recomiendo muchísimo porque son playas de arena negra son divinas son playas de que también te ofrecen mucho muchas cosas turísticas que va a poder este comprar adorno recuerdos de mi país el salvador yo recomiendo muchísimo las playas pues yo sabe que yo no soy tanto de recomendar los centros comerciales porque siento que los centros comerciales están en todos los países es más de lo mismo es muy bien eso eso hay una montaña que se llama la puerta del diablo en el salvador donde tienes que subirla donde tienes que subir esa piedra es una piedra que tienes que subirla me recuerda mucho a una piedra que está en colombia que no sé el nombre de esa piedra el peñón algo así algo así algo así pero esa piedra la subes ahí arriba ves todo el vez ves un lago como también recomendar el lago de cuatepe que es un lugar que espero que cuando vaya la gente esté en la temporada donde se cambia de color y se pone un 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 color este turquesa ese lago es totalmente divino y que está ubicado en santa ana uno de los departamentos más lindos del salvador y sabe lo más lindo el salvador que todo te queda acerca a que bien que chévere que que bueno hablando del mismo universo salvita y del salvador obviamente un país que ha parido muchísimos artistas que seguramente le van a imprimir ese toque mágico a lo que será la edición del mismo universo si tú pudieras elegir unos artistas así que dejen que digan que marquen el sello y que el evento del mismo universo haya sido recordado y sea recordado por siempre que artistas invitarías para que la edición sea lo más de lo más mira hay una hay un este hay un artista nacional me estás hablando de artista nacional sí claro por supuesto mira de artista nacional pues tenemos muchas bandas pero realmente creo que hay una que se llama los hermanos flores que cantan la salvadoreñas que lindas son esa canción a mí me gustaría es muy famosa sí sí me la sé salvadoreña que ricas son las salvadoreñas que lindas son me encantaría pero también hay otro cantante que es muy conocido internacionalmente que canta una canción que me llega tanto al corazón que yo sé que muchos yo sé que lo conoce mucho en república dominicana en puerto rico que se llama álvaro torres que canta toma esta canción patria querida escrita con nostalgia yo no soy cantante pero esa canción es muy simbólica en mi país y a mí me encantaría que pudiera cantar álvaro torres pero tengo entendido que van a llevar otro artista internacional como una ustedes saben que el gobierno de el salvador está trabajando muy fuerte en todo esto si llevaron a maíz melo en los premios centroamericanos y del caribe que se realizó en un año podemos tener una taylor suy de pronto una lady gaga nuevamente en el universo una madona por supuesto sí sin duda alguna ellos van a tirar la casa por la ventana como decimos nosotros en venezuela y van a hacer que la edición del mismo universo sea lo más de lo más haciendo pero a mí sí a mí sí me gustaría que desde que le dieran la oportunidad a un artista local aún yo también lo yo también lo iba a decir justamente eso yo a mí me gustaría que le dieran la oportunidad a un artista local porque no son tres lochas no es poquito dinero lo que se está aflojando el salvador para que se haga ahí no es bastante que den a conocer el talento salvadoreño este a través de esa transmisión que vamos a ver todos los fanáticos del mismo universo que reúne a todas las familias en el mundo entero para ver ese día el mismo universo salvita crees tú que el salvador cuenta con los recursos técnicos para hacer un mismo universo como nos gusta nosotros los fanáticos apoteosico arrechísimo pantalla tal crees tú que el salvador está preparado para eso yo creo que está preparado para eso y para más sabes por qué porque estoy seguro que el salvador se lo han trabajado muy fuerte y como vuelvo y repito tenemos un gobierno lo voy a decir yo voy a hablar muy bien del gobierno en el sentido de lo internacional de lo que nos han vendido y todo y tenemos un gobierno que ha trabajado en esto y el salvador no va a querer opacarse de una manera internacional donde van a mostrar el país van a mostrar la gente van a mostrar cosas que por qué tienen que ir al salvador por qué tienen que ir y el salvador si está listo además tienes que saber que la organización de mis universo también va a decir si no sí sí y es la primera vez que han porque el año pasado no era la primera vez de han la primera vez de han va a ser este año este año este año entonces qué va a pasar eso no va a depender solo del salvador va a depender que ellos nos quieren dar porque recuerden que el montaje y todo eso lo tienen que traer toda la idea me imagino que la organización de mis universos exactamente sí 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 sin duda alguna sin duda alguna y en cuanto a capacidades de hoteles porque me imagino que las reservas hoteleras la de los airbnb toda cualquier la la maquinaria turística se va a poner a a full tú crees que estamos en capacidad yo estoy si estamos a capacidad yo estoy seguro la gente dice no que no claro todo país está capacidad más ahora salvita salvita y si no cada salvadoreño va a albergar le va a alquilar un cuarto a cada fanático concurso de belleza a todas estas mariquitas locas de tailandia de filipinas cada salvadoreño le va a alquilar un cuarto sabes que yo quisiera gracias por decir me encantaría a mí me encantaría que esto no lo cortaras cuando lo suban a mí me encantaría la gente que tiene el bien vi la gente que tiene lugares que se contacten conmigo para yo poder darles publicidades a través de mis redes sociales y que puedan encontrar un lugar porque no sabe la cantidad de gente que me está preguntando eso dónde ir dónde puedo reservar y todo y me encantaría que esa gente se contactara conmigo para poder yo ayudarles y oye y decirle a mi gente dónde y cómo poder reservar pero si tenemos la capacidad sabía hay muchos hoteles escuchado el hotel donde se va a ser real se va se va se van a hospedar las niñas pero no sé hay que esperar claro claro sin duda alguna así me encantaría me encantaría de que se generaran muchísimos puestos de trabajo de que eso va a ser una realidad eso va a ser un hecho eso va a ser ingresos para la nación eso va a ser una publicidad enorme que esta inversión que están haciendo desde el salvador para que se lleve a cabo esta edición y mira esto le va a ser un bien enorme a esta nación aquí todo el mundo va a ganar hasta la señora que vende agua en la esquina la señora que te vende la fruta la señora que te vende tal el señor que está acá todo el mundo va a ganar todo el mundo muy bien y yo todo muy lindo salvita todo muy chévere hasta este momento pero yo me va a meter en caminos espinosos la pregunta está picante la pregunta del millón me voy a meter en caminos espinosos que ya tú sabes por dónde vengo yo soy el factor servita crees tú que el salvador este año va a clasificar por méritos propios o se pega en el universo porque recordemos que siempre cuando por ejemplo tailandia que a viendan estos países que han albergado y que el país se ha bajado con dinero para albergar el universo muchas veces que vemos que la chica clasifica porque bueno porque mi universo el país está bajando con con plata pero muchas veces también es por mérito propio que crees tú que esta oportunidad es que mira es bien notable te voy a contestar con eso es bien notable cuando tú te ganas algo por méritos propios es bien notable cuando tú te lo ganas entonces qué va a pasar la chica que ha ganado ahorita pues yo no la sentí del momento cuando ganó que era la digna representante de representarnos pero ojo eso no quiere decir que yo estoy contra ella no ya la que ganó y si la voy a apoyar porque es la que representa mi país ahora sí ahora tiene el gran trabajo a ella ella de demostrarnos por qué ganó y cuando ella esté en escenario tarima porque a mí no me mostró la chica que tenía la mejor oratoria que tenía la mejor pasarela y que tenía el mejor desenvolvimiento desenvolvimiento escénico no me lo demostró a mí pero qué va a pasar ahora en el concurso internacional que nos demuestre por qué ganó y si realmente ella tiene la capacidad pues le vamos a aplaudir guau si me decís y entraste y te lo ganaste eso no sabemos hay que ver exacto que la primera finalista se iba a clasificar por méritos propios o se pegaba mira con fátima era totalmente diferente viene de un concurso internacional así como lo ganó andrea mesa como lo ganó este que venían del mismo concurso y fátima ha sido la única latina internacionalmente en el mismo mundo en la única salvadoreña en clasificar en ese concurso y la única las únicas dos latinas fueron andrea mesa y fátima en entrar en ese concurso de mi mundo que nos dice a nosotros que fátima no iba a lograr es quién exactamente yo yo te voy a decir algo no estoy hablando solamente por fátima solo porque no porque la conozco solo porque la conozco no si porque al final y al cabo de esto te voy a decir algo te lo voy a dejar bien claro yo apoyado a todas las reinas y con muchas tengo muy buenas comunicación pero muchas son mal agradecidas el día de hoy y ya después más nunca se acuerdan de ti y ya así que yo estoy hablando y lo estoy hablando por por en general entonces que a mí no me sirve nada como opinar estoy opinando de fátima porque es lo que me proyectó pero yo no sé si el día de mañana está mía yo no me voy a matar con el mundo por ella yo simple y sencillamente estoy defendiendo lo que lo que viste lo que viste en televisión lo que yo vi en televisión y lo que conozco de ella y lo que conozco de ella entonces qué pasa el día yo defiendo el objetivo porque los objetivos porque y no porque yo tenga algo que ver con alguna de las chicas al final ninguna es rara la que te agradezca es rara la que te dice ay gracias al final esas niñas crecen te dan una patada por las nalgas y nunca se acordaron quién las apoyó muchísimo muchísimo lo pusiste lo pudiste decir yo soy súper partidario o bueno yo soy yo vivo aquí en españa y muchísimo cuando ya no te necesita te dejan de seguir ir ya no eres el mejor porque los comentarán y eres el mejor se dejan de seguir se olvidan y antes era ay hola gracias hay muchas de ellas que hasta lo dejan de seguir a uno por eso a los dos tres días dejaron de seguir adiós yo conozco a uno una que el concurso el concurso fue a las nueve de la noche y me dejó usted de seguir a las diez ay yo no quiero decir nombre porque esto va a ser una entrevista polémica y se va a alargar no 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 tampoco la idea y volviendo y volviendo al tema de de la reina del salvador si en efecto hay muchas chicas que llegan a ganar la corona y cuando ganan no no tienen como que las herramientas suficientes y eso es parte también no la que gana va a tener un proceso de preparación que bueno que muchas veces sorprende a la noche final del mismo universo del mismo mundo desde el concurso final hay un trayecto de preparación donde ella tiene que mejorar todos estos aspectos que que quizás tenga falencias allí y bueno de eso se trata también de que se elija unos meses antes un periodo de tiempo antes para que le dé tiempo de prepararse y de muestre en el concurso internacional que mira aquí estoy yo porque me lo gané a pulso me lo gané con esfuerzo y estoy demostrando y callándolo muchísimas veces en la boca a los fanáticos que quizás dijeron mira yo yo no creo en ti pero bueno son muchísimo con la chica está de república dominicana que le echamos hate está muchísimo y mira pero luego la armaron y la adoraron algo andreína la tuvieron que esconder un año sí 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 para sacar para sacar el gran espectáculo de mujer o sea que estuvieron un año con el salvador tenemos cien días cien días con el salvador tenemos cien días pero que no no voy a decir que no creo si lo puedo creer porque tiene una gran preparadora detrás de ella es verdad así es por lo que es aunque digan lo que digan ella es una excelente preparadora yo nunca voy a poder hablar más de ella sino que ella tiene una preparación ella sabe lo que está haciendo en preparación sin duda sin duda ha tenido últimamente ha tenido unos éxitos fantásticos un top 5 y un top 3 mira eso es aplaudir de verdad que sí y tiene una trayectoria porque vamos a estar claro que estamos haciendo una trayectoria y sabe lo que hace vamos a esperar a ver un resultado en la noche final del mismo universo salvita antes de despedirnos tienes algunas favoritas hasta este momento de las que van elegidas rumbo al mismo universo cuáles son las que más te gustan mira me ha gustado muchísimo y te voy a decir venezuela me gusta porque ya sabemos que tenemos esta niña ya viene con mucho tiempo de preparación o sea que ella no va a ser una sorpresa que pueda llegar muy lejos que pueda llegar más allá de amanda no sabemos pero que la chica lo está trabajando te voy a decir algo yo morí 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 con la niña de nicaragua pero también no sé si tú también estás de acuerdo conmigo no sé si el otro chico también está de acuerdo conmigo anthony y tú no sé si están de acuerdo conmigo que la chica es espectacular pero tiene que bajarle un poquitito en el sentido que tiene que saber que es mi universo no es mi gran internacional tiene mucha energía entonces ella tiene que saber energía utilizarla pero para mí es espectacular es una chica divina no no sabemos cuánto es como ella como proyecta divina ahora hay que saber en una entrevista como ella me va a convencer a mí o al jurado digamos para decir esta tiene que ser la misma universidad pero para mí yo la veo fabulosa la veo haciéndolo bien bajándole un poquitico y vamos a llegar quiero ver otra me encanta brasil me gusta la chica de brasil pero sabes te voy a ser honesto todavía no ha llegado una que yo diga que me impacte demasiado una que te robe el aliento que tú digas esa es así como me lo robó catriona así como me lo robó este es que nadie hay la isla de la india claro y bueno claro que serán mujeres que te dejaba guau a mí me encanta la niña de nicaragua y es lo que tú dices la energía a veces es pero yo creo que es controlado porque a veces puede ser un pro un contra exacto igual la expresión corporal que tiene esa niña bailando una cosa impresionante a mí me encanta esta niña de nicaragua y bueno no me molestaría verla coronándose de verdad a mí tampoco a mitad al vita gracias gracias por atender este llamado gracias por tu tiempo me nos encantó hablar contigo y que por supuesto hablarás de tu país para todas aquellas personas que quieren ir al salvador a cubrir el mismo universo a darle cobertura a todas las páginas los misólogos los fanáticos de los concursos belleza que quieren ir esas mariquitas que quieren ir a a mariquear allá al salvador pues ya ya tienen información ya ya de de un salvadoreño que por supuesto le está apostando a su país y gracias por estar aquí y mira yo primeramente dios este me encantaría que toda la gente pudiera ir a a a asuncionarte a la ciudad de los cocos que coman concha negra de mi país el salvador que deliciosa y también yo sé que te evitaste preguntarme que si voy a ir al salvador me encanta que te lo hayas evitado que me preguntara si sabes por qué porque yo sí tengo muchísimas ganas de ir y estoy en un proceso que en el nombre de dios y eso me llega a principios de octubre yo voy a poder ir a mi país salvador y darles una cobertura espectacular y si no llega yo voy a tener desde miami pero la idea está pero eso sí me disolucioné muchísimo en mi país en la elección y todo pero quizás eso me ha detenido un poquito pero igual manera si llega a llegar eso yo estoy emocionado y vamos a apoyarlas a todas así que sin tirar a nadie sin decir nada nada la opinión de cada persona la opinión no quiere decir que porque uno diga esto va a decir no esa es la opinión mía y no estoy tirando nunca a ninguna simple y sencillamente muchas veces no tenemos que respetar las opiniones de los demás con fe que lo vas a lograr y vas a ir a darlo todo más todo en el salvador un beso que estén bien chicos gracias por esta entrevista linda dale me gusta suscríbete y activa la campanita